Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Espero que estén muy bien. Yo soy Sandra de Viajes Culturales y Yari Niuki y me alegra mucho tener tu compañía esta noche. Esta noche tenemos a una invitada del norte del país, del norte de la República Mexicana. Con nosotros se encuentra Laura Ayala, quien nos va a platicar sobre la comunidad Raramuri. Bienvenida Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy contenta. Me alegra, Laura. Nosotros también estamos muy contentos de tenerte. Vamos a iniciar la exposición del día de hoy. Voy a compartir pantalla, Laura, y la sala es toda tuya. Listo, Laura. Gracias, comenzamos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación. Yo les voy a hablar acerca de la etnografía del pueblo tarumara, o bien Raramuri. Ellos se llaman a sí mismos Raramuris, que en realidad la manera correcta en la como en como se dice es Ralamuli, nada más que es un error auditivo que se ha pasado de generación en generación. Raramuri significa corredores a pie, ya que ellos utilizan sus pies para trasladarse de un lugar a otro. Ellos viven en rancherías, entonces un vecino pues queda dos kilómetros de distancia. Ellos son buenísimos para correr sobre en las barrancas y descalzos. Cuando nosotros vamos con ellos, pues ellos para referirse, nosotros les decimos, oye, queda muy lejos, por decir, un lugar, una tienda. Ellos dicen, no, aquí arribita, este, en el, cerca del río o cerca del cerro. Para ellos es muy común, incluso han ganado maratones. Recientemente ganó Lorena Ramírez un maratón y salió, este, en revistas internacionales como BOG. Este, ellos son muy conocidos por, por eso, por su habilidad para correr descalzos a, a muchos kilómetros. Ok, vamos a hablar de la localización. Ellos habitan en la parte de la Sierra Madre Occidental, atraviesa el estado de Chihuahua y el suroeste de Durango y Sonora. Ellos comparten territorio con otros, este, etnias como Tepehuanes, Pimas, pero ellos abarcan el mayor espacio de la sierra, por eso también se le llama Sierra Tarumara. Le da la siguiente, por favor. Hablando de antecedentes históricos, pues no se tiene mucha, mucha información al respecto, pero con la llegada de los españoles, bueno, pues llegan también los jesuitas que quieren evangelizar. Entonces, hay rebelión por parte de, de los Tarumaras, ya que, pues, ellos no tenían en sí un gobierno, tenían un cacique que lo representaba, incluso todavía ahorita ellos tienen su, su cacique, su representante. Esos caciques, pues, gobernaban una o varias rancherías, pero no existe o existía tampoco un gobierno unificado. Ellos eran agricultores como lo son ahora todavía, sembraban principalmente maíz y frijol y la actividad este que complementaban era la caza y la recolección. Pero cuando llegan los españoles, pues, empiezan a establecerse y los mestizos también empiezan a quitarles y a adueñarse de las tierras que ellos tenían para la agricultura. Es por eso a nosotros, los Shavoshis, así nos dicen a los mestizos, a nosotros nos dicen que nosotros somos creados por el diablo y ellos son creados por Dios. Por eso hay una, hubo, pues, y todavía cierta disputa entre mestizos y Tarumaras, porque muchos mestizos se apropiaron de muchas propiedades de ellos. Aparte, los jesuitas querían evangelizarlos, tenían sus misiones de evangelizarlos, y al que no cumpliera con los oficios católicos, les ponían castigos que trataban desde azotes hasta trabajar forzadamente por toda la eternidad. Bueno, se rebelan en varias ocasiones y hasta que pactan una paz, pero es una paz forzada, porque ellos empiezan a destruir siembras. Entonces, a los españoles no les queda más remedio que llegara a un acuerdo y se retiran. Esto hace que los Tarumaras o Raramuri se van quedando más internamente en la sierra. Entonces, ya los jesuitas llegan a un acuerdo de que no les imponían establecerse ellos en sus pueblos, sino dejarlos a ellos que asistieran a trabajos y rituales de la iglesia. Por eso disminuyó tanto el número de Raramuris, fue como se fueron perdiendo. Entonces, ya cuando los jesuitas llegan a este acuerdo, fundan escuelas también, y se establece en Huaxochi una escuela normal para maestros indígenas, quien al regresar de ahí crearon un consejo supremo tarumara, y ahí con la reforma agraria, los tarumaras fueron dotados de tierras ejidales, y ahí fue cuando se quedaron ellos con esas tierras, y ya se les respetó un poquito más, porque antes llegaban y se apropiaban de las tierras de ellos. Esto fue lo que quedó como una relación asimétrica entre mestizos y Raramuris. Si le damos a la siguiente, por favor. Bueno, vestimentas. De hecho, si tú vienes aquí a la ciudad de Chihuahua, te vas a topar todavía a los hombres y a las mujeres, vestidos así como en la imagen, ellos se crean su propia vestimenta. Los hombres sí tienden más a cambiarla por camisas y pantalón de mezclilla, pero las mujeres no. Si le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí se puede apreciar perfectamente la vestimenta. Ellas no lo han cambiado para nada. De hecho, si vienes tú a la ciudad, lo vas a ver vestidas exactamente igual. La vestimenta de ellas, pues son con colores muy, muy vivos, y ellas mismas los crean. Y créanme, o sea, están súper elaborados y muy bonitos. Usan los colores así, muy, muy padres, muy llamativos. Incluso mi blusa fue creada también por una de ellas y totalmente a mano. Bueno, y ellas no han perdido para nada su tradición de vestirse así. De hecho, también es raro ver aquí a los hombres, pero sí hay. De hecho, también voy a presentar el grupo de Pancho Pinolero, y ahorita les hago un poquito de él. Él todavía conserva su vestimenta tal cual es. Le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ellos viven en... Aquí le puse que si vivirían en una cueva, porque a pesar de que ellos viven en rancherías, depende el invierno o el verano, ellos van cambiando. Viven las barrancas o si el invierno es muy, muy fuerte, ellos se resguardan todavía en cuevas. Y cocinan afuera. Tú si vienes acá a la sierra de Chihuahua, los vas a encontrar a unos todavía en la cueva y lo van acomodando todo como si fuera una pequeña casita. Afuera ponen... Tienen materiales como su estufa, leña, para poder llevar a cabo su comida. Ellos cuando construyen una casa, generalmente se organizan a tesguinadas y se le habla a una festividad que ellos hacen. Como ellos viven muy lejos, casi no se ven unos a otros entre vecinos. Las tesguinadas sirven para eso, para convivir. O cuando, por ejemplo, una hija se va a casar, uno de sus hijos se van a casar y hacen ese tipo de festividad. Si le damos a la siguiente, por favor. Bueno, las artesanías. Este es, pues, muy padre y muy bonita esa artesanía, los tarumaras. Ellos fabrican objetos para satisfacer, pues, sus propias necesidades, tanto para el uso cotidiano, para ceremonias o rituales. La producción de estos objetos está dirigidamente a su autoconsumo y el excedente, pues, se comercializa. Las mujeres hacen ollas de barro, platos, vasos, tazas y en algunos lugares también usan la palma y la palmilla. Por ejemplo, los guare también son las canastillas. Ellas hacen unas canastillas y completamente a mano. Ellas también hacen muñequitas muy bonitas, así en la forma de los vestidos tarumara, hacen bolsas y las blusas, los vestidos, también los puedes encontrar. Aquí plumitas también que puse. Aquí también tengo una pluma así de la que la talla en ellos. Aquí se barran casi cuira. Que al principio no sé si fijaron de mis diapositivas. Dice cuira, que significa hola. Los hombres fabrican violines, arcos, tambores, cucharas, tallan figuras en madera. Unos también tejen cobijas y otros figuradas de lana. La artesanía que se produce para vender regularmente se va a Crila, Carixilla, Batopilas, Guaxoxi, Bocoyna, que son los lugares donde más visitantes extranjeros van. Si le damos a la siguiente, por favor. Las muñecas de tela nada más se llaman muñecas rarámuris. Que, como les decía, de hecho ya se quedó rarámuri, pero realmente ellos se dicen rarámuri. Es como se dice, pero ya auditivamente nosotros los mestizos lo fuimos adaptando a rarámuri. Estos son algunos ejemplos de lo que hacen. Si le damos a la siguiente diapositiva. La música. La música también, ellos, es muy importante. Esta foto que ven aquí, de hecho tengo una entrevista en mi página de Instagram y también en mi página de Facebook. él es Pancho y ahí se alcanza a ver su nieta Elena y Tere es la que trae la guitarra. Ellos se llaman, es un grupo que se llama Pancho Pinolero. Ellos los puedes encontrar en la calle Victoria, aquí en Chihuahua. Ellos aprenden solos a tocar y crean sus propios instrumentos. Se me hace muy padre porque, por ejemplo, me cuenta Panchito que su papá le enseñó a tocar y él a su vez enseñó a tocar a su esposa que ya tienen, me parece, 40 años de casados. Puedes ver la entrevista completa con ellos. Ellos venden sus discos, graban sus discos, gobierno del estado de aquí de Chihuahua, los apoya en grabarlos. Ellos tocan y venden su disco en 150. Y también venden, me parece que la siguiente diapositiva viene, no sé si las hierbas medicinales que también venden y el pinole. Sí, aquí están las plantas medicinales. Ellos también venden las plantas medicinales ya que en su cultura se utiliza mucho un curandero. De hecho, al curandero le tienen cierto respeto y temor porque puede hacerte, como puede curarte, también puede hacerte el mal. Pero, por ejemplo, aquí con Panchito también venden eucalipto, hierba de la víbora, sirve para, ahorita para el COVID, yo me lo estoy tomando diario y en serio ningún resfrío. En todo este tiempo, antes me resfriaba y ahora para prevenir el COVID, ni todo, ni resfrío, ni nada. Es muy bueno y ellos se curan con puras plantas medicinales. Otra fuente de alimento, si le damos a la diapositiva siguiente, por favor, es el pinole. Él también nos habla de cómo el pinole, por ejemplo, si tú vienes aquí a la ciudad de Chihuahua, es muy común que encuentres como réplicas de lo que en realidad es el pinole, hacen mezclas de harina, pero no es, es muy difícil, necesitas irte exactamente a la sierra para que te vendan pinole del 100%, pero bueno, Panchito sí lo vende, es maíz, triturado, ellos lo trituran, lo empiezan a moler como un molino, me explicaba, y da mucha energía, de hecho, ellos es su base principal de alimentos, es una, es bien completo, tiene mucha proteína y muchos nada más comen eso y los mantiene completamente satisfechos, llenos y fuertes, ellos hacen todo su trabajo y tomando nada más pinole. Entonces, este, por ejemplo, otra de las tradiciones que ellos tienen, que es diferente a las ya que nosotros, es de que, por ejemplo, nosotros cuando vamos a visitar a alguien, tocamos la puerta, ellos pueden recorrer kilómetros a visitar a alguien y nada más gritan cuiraba, que significa hola, entonces dicen cuiraba y si tú, si salió alguien, significa que te va a recibir, si no, si no recibe nadie, pues ellos se retiran, entonces, ellos son muy respetuosos en esas cuestiones, otra de las cosas, por ejemplo, ellos respetan mucho los alimentos, si tú dejas poquito en tu plato, significa que tú quieres más, digo, que estás satisfecho, perdón, y en cambio, si te lo acabas todo, te lo terminas, es que quieres más sin preguntarte, te van a servir y te lo tienes que acabar porque es una ofensa para ellos que no te lo, que no te lo acabes o no te lo termines, este, bueno, ellos como les digo, tienen un representante, un representante general que ellos les pasan la información aquí al gobierno de la ciudad de Chihuahua, pero, pero en sí ellos no tienen un gobernante, sino más bien vendría siendo un representante y en la religión, ellos tienen sus principales deidades, son Tamuje Honorá, que es nuestro padre, que vendría siendo asociado con el sol y Tamuje Yera, que es nuestra madre, que va asociado con la luna o la Virgen María, ellos se quedaron con algunas culturas católicas que se impusieron como les platiqué por los antecedentes históricos, las fiestas, ellos hacen como les decía las tesguinadas, ellos ahí bailan y comen, el calendario festivo de lo que más festejan es el día de la Candelaria, Semana Santa, la fiesta del patrón de la Iglesia, la Purísima Concepción, la Virgen de Guadalupe, la Navidad y el fin de año. En estas celebridades, pues hacen las danzas de matachines, de hecho aquí también en Chihuahua se acostumbra el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen, ellos hacen una danza en las calles y es muy, muy común verlos y es muy, muy grato porque están muy bonitos, usan otro vestuario completamente diferente y pues poco a poco se ha ido estrechando más la relación de los mestizos con los tarumaras ya que pues por los antecentes históricos les digo a nosotros no dicen chavoche y que pues ellos tienen la creencia de que fuimos formados por el diablo y ellos por Dios, son creencias y esas son las cosas que se dicen en las historias de ellos pero ya conforme ha pasado el tiempo ya se ha modificado un poquito y se ha mejorado la relación. Si le damos la siguiente diapositiva. Bueno, miren, mi empresa, bueno, mi marca personal se llama María Marí. Lo que hago yo ahorita es apoyarlos ya que como sabemos pues con el COVID hubo una revolución en la tecnología y ellos no están tan allegados a la tecnología apenas tienen un celular y por ejemplo Panchito era de su hija y pues sin datos y pues muy muy este nada más para lo que es llamadas y ya. Entonces con esto quiero pues ayudarlos a ellos a darles a darle a conocer a la gente de México sus artesanías que son muy bonitas y yo también hago cosas a mano y sé lo difícil que es y más ahorita de que por ejemplo ellos se ponen en el centro de la ciudad y verlo vacío la verdad a mí me da mucho mucha tristeza entonces yo lo que quiero es darles a conocer abrirles un espacio en mis en mis redes sociales para que ustedes conozcan lo que ellos hacen les digo ahí tengo una entrevista con Panchito y este próximo momento voy a subir otra con Juanita que ella hace los guarés entonces ustedes por ejemplo si no pueden venir lo ideal es que se dieran una vuelta aquí a la ciudad de Chihuahua la sierra es muy bonita pero en dado caso que ustedes no puedan venir yo con gusto me pueden decir si gustan algo de lo que ellos hacen y yo con gusto se los hago llegar yo no tengo no tengo ningún beneficio de esto más que simplemente es del el amor que le tengo a mi estado y a su cultura sobre todo lo que ellos hacen hacen cosas muy muy padres que son dignas de admirar sobre todo la música a mí me impresiona mucho muchas veces tenemos que tomar este clases y ellos el puro hecho del gusto por aprender también que ellos imagínense no conocer tener ir a otra ciudad donde hablan otro idioma y pues apenas nosotros sabemos hablarlo o sea si es muy difícil adaptarse a ellos a esto y sin embargo lo están haciendo entonces pues es lo que es lo que se pretende hacer nada más ayudar y dar a conocer su cultura y pues Mateterabá que significa gracias muchas gracias por el tiempo por vernos y apoyar a la cultura de México ellos ellos son bien vergonzosos no hubieran venido no hablan casi de hecho en las entrevistas que le hago Panchito sí está muy emocionado él piensa que con esto ya va a vender mil discos me habla todos los días y me dice ya se vendió ya se vendió algo pero pues le digo es que es poco a poquito pero ahí pueden ver la entrevista con él incluso si tienen la oportunidad de venir pueden ir a conocerlos muchas gracias Laura por tu participación de hecho voy a estar subiendo en mis redes el cuento del principito en esta lengua para quien lo quiera descargar pues muchas gracias Laura de parte de viajes culturales y yarinuki te quiero entregar este reconocimiento virtual y lo haremos llegar a tus a tu correo muchas gracias lo siguiente reconocimiento otorgado a la licenciada Laura Karina Ayala Campos por su ponencia en la conferencia virtual la comunidad Raramuri Ciudad de México a 28 de marzo del 2021 firmas maestra Sandra Rojas Hernández directora administrativa de Pochteca Comercio Mexicano Arte y Cultura muchas gracias Laura muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy un abrazo también a toda la comunidad Raramuri muchas gracias Laura que estés muy bien buenas noches buenas noches muchas gracias hasta luego